¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero qué bien. Hoy toca ver personas que... ...tenían que haber estado despedidas desde hace siglos. A alguien se le ocurrió hacer a Dora Exploradora así. ¿Pero quién ha hecho este peluche? Eso no es Dora Exploradora. Dora Exploradora además lleva una mochilita, cosa que no está. ¿Dónde está la mochila? Se la ha comido. Es ella ahora la mochila. ¿Qué ha pasado ahí? Este obrero se sentó en un estadio. Que no sé a dónde va, porque ahí no veo nada yo que sea un teatro o algo. Y se sentó delante de la pared. Señor, ¿por qué coge ese bolito? No te complica la hebra. Restaurante. Luego, here. Luego, here. Luego, aquí, aquí, luego, ¿no? Ah, no, sí. Ah, vale, que aquí tiene que ir el logo, ¿no? Imagino. Restaurante. Y aquí tendría que ir el logo. Y en vez de poner el logo, pone logo here. ¿Quién ha contratado a este señorito? O señorita. No se sabe. Para poner el logo ahí. Pues si sabes que va ahí, ponlo. Porque luego la gente dirá, el restaurante se llama logo here. Interesante. No se llama así. Lo que pasa es que ahí va el logo. Y el que ha hecho eso no ha puesto el logo. Espero que sea una tienda de vender batres y todo eso. Literalmente es público porque hay más de una persona en el mismo sitio. Es que encima, no, el papel. ¿Cómo te limpias? ¿Cómo te limpias el culito? Y encima ponen moqueta en el suelo. Uno, dos. Está al revés, ¿no? No aprendió en el cole que las horas van al revés. Es decir, que van así. No así. Ese reloj va antireloj. Esta creo que la vimos en un vídeo. Arquitectos que no hicieron bien su trabajo. Te lo dejo por aquí arriba el vídeo. Me suena de que este lo hemos visto ya. Pero sí que hemos visto varias cosas que son parecidas a esta. En plan, ventanas mal puestas, balcones que no tienen ventanas. Y dirás, ¿qué hace un balcón sin ventanas? No me lo preguntes. Pregúntaselo al que ha hecho eso. A mí no me lo preguntes. Pues a este arquitecto no le enseñaron cómo son las rectas. Le enseñaron vertical y horizontal. Él entiende en diagonal. Nunca te lo has preguntado. ¿Cómo será esa habitación? Pues ya es momento que lo preguntemos. ¿Cómo será esa habitación? A este señorito no le enseñaron lo que son los centímetros, los milímetros y los metros. Vale. O sea, esto en teoría es maíz. ¿Lo pone ahí? ¿Esto es lo que pesa? ¿Ventidós kilos? ¿Esto es lo que pone aquí? ¿Ventidós kilos sesenta y ocho? ¿Eso es lo que ha pasado ahí? Dando cuenta, no tiene paredes, ¿no? O sea, aparte de tú ver desde fuera lo que hace el que está en el baño y viceversa, también se pueden mirar mutuamente los que están en los baños. Creo que está del revés. Y él da... Esta última manilla para abrir y cerrar la puerta es... Esa persona tiene que entrar por debajo de la puerta. El que ha dibujado esto no sabe dibujar. Ha dibujado en vez de esto, ha dibujado esto de aquí. Le ha sentado en una pelota. Tiene de cabeza un arquito. No, 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 no. Se puede mal, vamos, mal, vamos. ¿Accesible para quién? Para ti no. Y para esa persona tampoco. O sea, no es que esté solo mal el váter. Es que está mal todo. ¿Qué hace ahí? Una escalera. El grifo de la izquierda. Se supone que eso es la ducha. No hay cortina, no hay estantería para los geles. Para rematar, el váter está encima de la silla. O sea, no está en la esquina abajo. Está encima de la escalera. Aparte, no hay papel de váter. No hay cadena. O sea, ya me dirás tú. ¿Qué haces tú con lo que has echado en el váter? Está enfrente de la ventana. Que la ventana no se puede abrir. ¿Por qué? Porque está con cerrojos. Tienes que sacar la mano así para poder abrir y cerrar la ventana. Y luego las rachulas debajo están un poco mal puestas. Vamos a decir, ¿vale? No. Es que parece una cafetería y al mismo tiempo es una farmacia. O sea, si quitas al niño y quitas la cruz, parece un cartel de baño. Pero pues estas escaleritas quedan un poco de mareíto. En vez de arreglarlo, la siguiente persona y decir, esto está mal hecho, hay que ponerlo bien, lo han dejado así y han dicho, vamos a dejarlo así y ya está. No, que está mal hecho. Estas personas cuando bajen la escalera se van a caer. Luego vienen los accidentes y verás tú la cantidad de denuncias que van a ver. La barandilla, por suerte, está bien puesta. Pero lo de abajo no. Esta es como la imagen del principio en verde. De tener una pared. Tiene un poste enfrente de la silla. Y encima las sillas no son ni cómodas. Son de los chinos. Son de plástico esas sillas. Este señorito no entendió que la escobilla del váter es para meterlo dentro del váter. No para así sacudir el polvito. La, 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 la. O sea, si tú has hecho popó y metes la escobilla dentro, se va a llenar de caca. Y tú si sacas la escobilla y te pones a desatascar, estás poniendo la mano donde, vamos a dejarlo. ¡Qué asco, qué asco! O el váter está muy cerca de la puerta El váter está muy cerca de la puerta Si la gente abre la puerta Te va a ver ahí En el váter Espero que se me esté escuchando bien Y que se vea bien todo Me ha costado un poco pillarlo Como todas las fotos Pero es que a mí me gusta Ay señor Pero por qué Vamos a aprender a silbar ¿De acuerdo? Y dirás ¿De qué me va a servir eso? Hay que poner las manos Como pone en la imagen Este es el primer paso ¿De acuerdo? Hay que poner las manos así ¿Qué más nos dice? Espérate que lo escucho Segundo paso Ajá Hay que poner las manos así Te es el pasito ¿De acuerdo? ¡Ostras! O sea Silbar O sea No es soplar hacia afuera Es soplar hacia adentro Y yo haciendo toda la vida esto No es así No me sale Lo hemos intentado Yo no sé silbar Yo no valgo Yo no valgo Para silbar ¡Gracias!